Bueno, según podemos ver, ya el otoño está pintando el bosque de amarillo y marrón. Así que vamos a disfrutar del paisaje y den una vueltita conmigo. Chao. Chao, a moverse. Estamos cerca de la ciudad de Valheim. Aquí al lado tenemos un castillo, aunque no se va a ver bien. Y estoy tratando de escuchar radio y claro está. Ahora sigue con Interferencia. Hermoso. Interferencia. Eso te pasa por quitarle la antena al auto del trabajo. Ahora tienes peor señal. Llegamos a la ciudad de Valheim. Hermosa iglesia. Será que quita la música para que no me mate interferenciado limpio. Llegamos a este pueblo bonito, típico pueblo alemán. Pero me van a dejar oír la música clásica en paz. Fuera música. Seguimos conduciendo en un ratito. En un ratito estaremos de nuevo en el bosque. Bosque Otoñal. Estamos en una ciudad por lo cual debemos conducir a 50 kilómetros por hora o 30, dependiendo de las reglas de tránsito de acá de Alemania, que son muy estrictas. Así que hay que andarse con mucho cuidadito. Déjame pasar por favor, soy buenito. Gracias. Ah, es una mujer. No está bien. Mira, aquí hay que conducir a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora.